Manos inquietas Manos inquietas Prosigan palmeando Y así el momento pasar Porque cuando golpean La música me excita Y no dejo de cantar Soy de la nueva ola Y me gusta el popo, el roll, el pincel, el samba, bosa, nova y cha-cha-cha Pero a mí me enloquece escuchar Es dar ritmos a la gente Las manos golpear Manos inquietas Que llevan el ritmo Tres veces tendrán que golpear Manos inquietas Prosigan palmeando Y así el momento pasar Porque cuando golpean La música me excita Y no dejo de cantar Soy de la nueva ola Y me gusta el popo, el roll, el pincel, el samba, bosa, nova y cha-cha-cha Pero a mí me enloquece escuchar En estos ritmos a la gente Las manos golpea Y así el momento pasar Las manos golpean La música me excita y no dejo de cantar